¿Te quedas hasta muy tarde leyendo o jugando con el móvil? Empezamos. Es curioso porque el vídeo que he subido hace nada al canal, el de los ojos de los animales, ha tenido menos visualizaciones que cualquiera de los últimos 10 que he subido. Eso me ha hecho pensar que estos temas no os gustan. Pero cuando me he puesto a ver los comentarios, qué delicia, en serio. Todos los comentarios son positivos, así que aunque seáis menos los que estéis interesados en estos temas, tendréis más vídeos así en el canal. Prometido. Hoy vengo a sacaros de dudas a muchos de vosotros que me preguntáis por Instagram o en los comentarios aquí en YouTube. ¿Mirar el móvil hasta tarde o en la oscuridad puede provocar que nuestros ciclos de sueño se vean alterados? ¿Acaso abusar del móvil puede destrozarnos la vista? Estas son algunas de las preguntas que me hacéis. Este vídeo pertenece a la serie de La Luz Azul que comencé hace unos días. Espero que te guste. Si es así, no esperes a darle like y suscribirte al canal. El hecho de que estamos hiperconectados y estamos todo el día delante de una pantalla, eso no es nada nuevo. No voy a ser yo quien venga aquí a decirte lo que tú ya sabes. Todo el día pegado a la pantalla del móvil para hacer una foto o para ver que se cuece en Twitter o subir una foto a Instagram o ver que ha colgado en Facebook el vecino de tu tía que resulta que hace dos semanas que se fue de vacaciones a la playa. Ojo, que lo que voy a decir en este vídeo es información que te regalo. Porque soy así. Soy un tío majo que se preocupa por tu salud visual. Por cierto, ¿quieres hacerme alguna pregunta en comentarios? Aprovecha y suscríbete porque los primeros comentarios que contesto son los de los suscriptores. A veces el resto de comentarios tengo que dejarlos para más adelante porque no tengo tiempo. Este tema en concreto, La Luz Azul de los dispositivos electrónicos, da para tantos vídeos que he hecho una lista de reproducción para que tengáis por aquí reunidos todos los vídeos que suba. Así que apoya este contenido y si tenemos más de 2.000 likes antes del 3 de abril, subiré más vídeos sobre la luz azul y sobre cómo afectan estos ojos. Pero en el vídeo de hoy vengo a hablar de cómo afecta la luz azul o la luz de los dispositivos electrónicos antes de irnos a dormir. Y no hay que tomarse todo al pie de la letra, a ver si pensamos con la cabeza. Lo que voy a decir aquí no le afecta a una persona que mira el móvil 5 minutos antes de irse a la cama. Afecta a todas esas personas que se van a la cama, apagan la luz y se tiran entre 30 minutos y 2 horas con el móvil encendido a 20 centímetros de sus ojos. De modo que no hace falta que me preguntes ¿Pero si yo estoy 27 minutos en vez de 30 me pasará lo mismo? O ¿Y si estoy una hora y media pero con la luz encendida? Usa la cabeza, que para algo la tienes. Si estás un buen rato cacharreando con el móvil encendido antes de dormir, vas a tener estos problemas. Bien, existe una hormona que regula nuestros ciclos de sueño. Seguramente hayas oído hablar de ella. Se llama melatonina. Es una hormona segregada principalmente por la epífisis o glándula pineal y se genera a partir del triptófano y la serotonina. Se trata de una hormona muy liposoluble con gran facilidad para penetrar en la barrera hematoencefálica y en el interior de las células. Oye, oye, ya vale, tienes razón. Hacía ya tiempo que no entraba en tecnicismos. Esto significa que es una molécula a la que le resulta muy fácil traspasar la barrera del cerebro y además puede entrar en las células con mucha facilidad. Pues bien, esta hormona, la melatonina, tiene su pico de producción durante la noche porque es cuando nuestros ojos, bueno, en concreto nuestras retinas, dejan de recibir luz. De modo que por la noche, al haber una ausencia de luz, empieza a generarse esta hormona que llega a nuestras células y nos hace tener sueño. De modo que lo lógico es irnos a dormir. Cuando empieza a entrar algo de claridad por la ventana, después de haber dormido unas horas, nuestros ojos lo notan, aún estando cerrados, pasa a través de los párpados y la retina empieza a notar algo de iluminación. La hormona deja de segregarse y empezamos a despertarnos. Habrá alguno que me pondrá en comentarios, pues yo duermo con la persiana hasta abajo y no entra claridad y aún así me despierto. Lógico, porque el cuerpo tiene, además de todo lo que te acabo de decir, un reloj biológico y si está descansado, después de varias horas dormido, pues te despierta para que no seas un pago. ¿Quieres saber cuál es todo el proceso real? Bien, hagamos un paréntesis de aproximadamente 30 segundos y expliquémoslo muy rápido. La retina capta la presencia o ausencia de luz, pasando esta información al nervio óptico, posteriormente al núcleo supraquiasmático y de ahí al ganglio cervical superior, el cual llega hasta la epífisis. La epífisis procede a realizar una serie de reacciones que culminan en la producción o no producción de melatonina, la cual se distribuye o no se distribuye por el resto del organismo. ¿Y qué pasa con esa melatonina? ¿Nos hace dormir y despertarnos así y ya está o tiene más efectos? Pues todo va a depender de la situación de sus receptores. La melatonina tiene receptores en muchos puntos de nuestro organismo. Si los receptores están en el cerebro, tiene unos efectos en los ritmos circadianos. Y si está fuera del cerebro, tienen efectos diferentes según su localización. De este modo, las funciones de la melatonina son muchas y muy variadas y afectan a diversos sistemas del organismo. Aunque la función por la que más es conocida y estudiada es la del control de los ritmos circadianos. Es decir, cuando tiene sueño y cuando no. El pico de máxima producción de esta hormona suele darse concretamente alrededor de una hora y media después de quedarse dormido. Esto ayuda a que entres en una fase de sueño profundo. Es decir, que si tenemos más melatonina recorriendo nuestra sangre, tendremos más sueño. Y si tenemos menos melatonina, estaremos más despiertos. Ya habrás deducido por todo esto que si los dispositivos electrónicos tienen un porcentaje de luz azul importante y la luz azul ayuda a que la melatonina no se active adecuadamente, como esta hormona ayuda a regular nuestra fase sueño, el móvil ayuda a que nuestro sueño y nuestra vigilia se altere y nos vayamos más tarde a dormir. Esto es básicamente la influencia que tiene la luz azul de los dispositivos electrónicos antes de irnos a dormir. Así que, ¿qué necesitas saber para evitar esto? En primer lugar, es responsable que dejes de usar el móvil un buen rato antes de irte a la cama. Digamos que una media hora o una hora más o menos está bastante bien. Se puede mejorar, pero tampoco vamos a ser unos dictadores. Si tienes algún sistema para adecuar la temperatura de color de tu smartphone, úsala. Tecnicismo. Tienes razón, es fácil. Si puedes poner la pantalla un poco amarillenta, hazlo. Eso hará seguro que la cantidad de luz azul disminuya. Y si tienes gafas con filtro de luz azul, aprovecha y úsalas, porque filtran alrededor de un 20% de la luz azul que les llega. Atención, atención. ¿Tienes que comprarte unas gafas con filtro de luz azul para esto? La respuesta es no, pero si las tienes no te van a ir mal. Úsalas. Con estos consejos seguro que empezarás a descansar mejor y regularás tus fases de sueño y también, muy importante, no favorecerás que tu miopía crezca. Sé por experiencia que cuando estamos en la cama, el móvil lo situamos muy cerca de la cara. Y eso para nuestra miopía no es bueno, créeme. ¿Aún no me sigues en Instagram? Pues aprovecha ahora que estoy dando unos consejos chachis ya que estoy casi todo el día metido en casa y me aburro como una mona. Y dicho todo esto, ¿acaso la melatonina tiene efectos más allá del sueño? Pues sí, ya que esta hormona participa activamente en la regulación de fenómenos estacionales y reproductivos, como el celo en los animales. Y también participa en la potenciación a largo plazo de la memoria. Algo muy interesante y creo que al final es todo un poco de lógica. Si la melatonina incide en el sueño, date cuenta que el sueño incide en todo lo demás porque si estás cansado no rindes igual y la memoria es algo que necesita descanso para estar al 100%. ¿Has intentado alguna vez estudiar cansado? Ahí lo tienes. Y lógicamente, otro que se ve muy afectado por esta hormona es el sistema inmune. Cuanto menos se encuentra esta hormona en el organismo, menos efectiva es tu inmunidad. Y en realidad muchas más cosas, así que dale importancia a los ciclos de sueño porque la tiene y mucha además. En conclusión, cuando te vayas a la cama deja el móvil en una mesa fuera del alcance de tu mano y duérmete que para eso te vas a la cama. Curiosamente hacer esto de irte a la cama y ponerte a cacharrear con el móvil en términos, digamos, técnicos, se le conoce como vamping. ¿Vamping? ¿Vampiros? ¿Los vampiros no duermen por las noches? ¿La gente que se inventa este tipo de nombres tampoco? Yo qué sé. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido que para eso lo hago. Si ha sido así, premia el esfuerzo con un like y con una suscripción. Es importante que vayamos subiendo para llegar así a más personas. Por cierto, si aún no me sigues en Instagram, aquí te dejo el enlace. Más fácil imposible. Hasta la vista.